La selección de Agua Prieta, categoría peque de 7 a 8 años, partió el día de hoy a la ciudad de Hermosillo a participar en la estatal, que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de mayo. 18 niños serán los que representarán Agua Prieta en la estatal, donde además participarán selecciones de Puerto Peñansco, Hermosillo, Caborca, Guaymas, Nogales, San Luis, Sonohita, entre otros. El auxiliar del director técnico de la selección, el profesor Iván Zamora, en la entrevista explicó que se espera tener buenos resultados, ya que les hace falta para Agua Prieta. Sí, vamos a la capital del estado, vamos a Hermosillo, a la estatal de la categoría infantil menor para niños de 7 y 8 años, estaremos por allá el viernes 3, sábado 4 y domingo 5, para poder lograr participar en este evento, vamos con muy buena expectativa, creemos que hay muy buen equipo, ojalá que traigamos buenos resultados, que hacen mucha falta para Agua Prieta. Están inscritas ligas de Hermosillo, de Puerto Peñasco, de Caborca, de Guaymas, de Nogales, de San Luis Río Colorado, de Sonohita, prácticamente todo el norte del estado, igualmente hay municipios que aportan 3 o 4 equipos, pero vamos a competir contra 11 más, esperamos tener buenos dividendos en esta ocasión. Para finalizar, Iván Zamora mencionó que el 80% fue el resultado del apoyo de los patrocinadores, gracias a los padres de familia. Por supuesto, sí, en lo que respecta al fútbol, el trabajo que realizó el profe Armando Castellum, yo como su auxiliar, como apoyo de él para poder lograr esta preparación, los padres de familia muy entusiastas, prácticamente los papás consiguiendo el 80, 90% de esta participación, con algún apoyo también del Instituto del Deporte, Entonces, tratamos de ir lo mejor preparados para tener los mejores resultados y ojalá que vengan por añadidura. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para AbsunTV Noticias, Alejandra Ibarra.